Se da la partida de la tercera del programa. Va saliendo Carito en busca de la punta. En el segundo lugar se va ubicando Elfica. Tercera por dentro mejorando lo viene haciendo Gran Sibila. En el cuarto lugar Exomitis. Luego han dejado a Chiscul, Beso Volado, de Colera, Cyrus de Soleil. Así van recorriendo los primeros 300 metros. Carito está en la punta. Carito lleva dos cuerpos y medio de ventaja en el segundo lugar Elfica. A cabeza en la baranda Gran Sibila. Cuarta Beso Volado, quinta Exomitis. Sexta Chiscul. De Colera lo viene haciendo Cyrus de Soleil. Van llegando a la altura de los últimos 600 metros con Carito en punta. Ha escapado tres cuerpos de ventaja, segunda Gran Sibila. Tercera Elfica, cuarta Exomitis. Quinta Beso Volado, luego Chiscul. Recta final de la tercera del programa. Apareció Carito en la punta. Carito lleva dos cuerpos de ventaja en el segundo lugar Elfica. Abierta avanza Exomitis. Luego Gran Sibila. En los últimos 250, Carito en la punta y toma fuerza Exomitis por el lado de afuera. Tercera Elfica, cuarta Gran Sibila. En los últimos 120, Exomitis por fuera dominado. Exomitis medio cuerpo, segunda Elfica en los últimos 20. Exomitis primera, un cuerpo. Segunda Elfica y llegaron. Tercera Gran Sibila, cuarta Carito. Luego Beso Volado, Cyrus de Soleil, Chiscul. Gana la tercera del programa. El número 5 Exomitis con la monta del jinete Carlos Trujillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!